Se llama el Toro Meco, dice... Y arriba la más borracha, borracha pero buena muchacha, compadre... ¡Baila lo dice! Y arriba las señoritas... Y arriba las señoritas... Y arriba las señoritas... Y arriba las señoritas... Ya se cansaron... Les seguimos zapateando y dice... ¡Baila lo dice! 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 Y le seguimos, le seguimos zapateando... ... con ese tema que se llama... ¡Baila lo dice! ¡Baila lo dice! ¡Eso! ¡Con la piña! ¡Con la piña! ¡Bábelo! 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 Eso, mira nomás que bonito los zapateos Así, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Viñita dice ¡Chum, chum! ¡Vábelo! 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 ¡Vábelo, vábelo! Muévelo, muévelo, muévelo 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 ¡Olé! Esos se cansaron Y así va la mujer